Y ahora para mi siguiente número, me gustaría regresar a los clásicos. Mi nombre es Ángel y este es sencillo. Mucha gente me conoce por bailar en calzoncillo, pero soy mucho más que un loquillo. Y ahora vengo a cantar un verso descriptivo. En Super Nintendo yo soy el mejor. Me acepto los secretos de Super Mario World. Me gusta irme de viaje hacia Nueva York y caminar por las calles escuchando a Bjorn. Yo quiero dedicarle esta canción a todo el corillo que le gusta a mi flow. Si no te gusta mera deja el show, que tú sabes nada como Jon Snow. No sé de qué es la canción y ni tampoco qué hago aquí. El resto es un vacinón y de presenta yo me metí. Es solo una cosa que a nosotros nos toca hacer. Vamos a pasarla bien. Hoy el pari se activó y estará violento. Que no traiste alcohol, eso es algo que detecto. Pero no me molesto porque ando preparado. Y mi corillo ya tú sabes bien motivado. No es Luis conocido como Zay. Si no traiste mochi te quedaste en el Zay. Entonces traiste lo tuyo, aquí no hay cachete. Dale, ponte bruto y te saco el machete. Me gusta nadar contra la marea y entregarle a tiempo todas mis tareas. Yo soy responsable, que tú te creíste. Porque los estudios no son ningún chiste. Aquí tranquilo como siempre, bien sencillo. Aquí no vamos por nada de medio pocillo. Esto es lo mío, que te luzca yo lo pillo. En serio, ángel, de nuevo en chatoncillo. No sé de qué es la canción y ni tampoco qué hago aquí. El resto es un vacilón y de presenta yo me metí. Es solo una cosa que a nosotros nos toca hacer. Vamos a pasarla bien. Los otros días me encontré una mochila. Y adentro de la mochila había un sobremanila. Abrí el sobre y saqué una foto de Sila. Que en la parte de atrás decía hashtag vacila. Está bien brutal, pero deja que te cuente una historia similar, pero algo diferente. ¿Cómo así? Yo tenía un bulto que se me extravió. Lleno de un montón de fotos de perros rossellos. Cuando me levanté, nunca me imaginé. Que hoy toda mi vida se pondría al revés. Ya que estamos los tres, juntos a eso es. Ganándonos millones con mucha rapidez. Enviamos un saludo a todos los que nos ven. El cariño que nos dan, pa' nosotros un edén. Me cumano en la casa, siempre dándole el cien. Así que poncha, baila y que vamos a pasarla bien. No sé de qué es la canción, ni tampoco qué hago aquí. Pero esto es un vacilón y de presenta yo me metí. De presenta, me metiste. Es solo una cosa que a nosotros nos toca hacer. Y que vamos a pasarla bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!